2012 CR-V A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, luces de circulación diurana, luces antiniebla, soporte de techo, asistencia de frenado, tapicería en cuero, control de velocidad de crucero, computadora de viaje. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, estas son algunas de las estupendas. Con el vehículo Honda Certified Pre-Owned Vehicles, you know you're going to be taken care of. Thorough inspections, both limited and powertrain warranties, all provide the comfort you're looking for in a pre-owned vehicle. Stop by your local Honda dealer today to see why the Honda Certified Program is worth looking into. Thank you, question. 分io. ¡Gracias!